Pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo Hola, soy Francisco Tobías y todo buen saltillense deben de saber que el corrido de Agustín Jaime fue compuesto por Eligio Alvarado, testigo presencial del asesinato, ¿no es cierto? Todo aquel que era sorprendido cantando el corrido original era encarcelado. Yo soy de Saltillo ¡Suscríbete al canal!